Para significar que hay un Cristo que sana sus males Pronto voy a regresar con mis hermanos a esos lugares Para significar que hay un Cristo que sana sus males A mis amigos les pide que ya he cambiado Que mis canciones no las canto por detrás A mis amigos les pide que ya he cambiado Que mis canciones no las canto por detrás Que no soy un cuernicario y la mentira no la pronuncia en mis labios Que no soy un cuernicario y la mentira no la pronuncia en mis labios Cristo te quiere, Cristo te ama, Cristo te cambia mi amigo del alma No te preocupes, no tengas miedo Cristo te quiere, mi hermano del alma Allá en Arache testigo aquella plaza donde jugaban toros muchos años atrás Que hay en la arena rodeado de mis amigos, bajo una luna llena yo me ponía a cantar Pero hoy mi vida Cristo ya la ha cambiado para que mi guitarra le cante a Jehová Por eso anhelo que Orlando Álvarez Gustavo César González, mi amigo de Andrés Hoy brújame que volvamos a cantar Así como en aquel tiempo pasado Pero esta vez sin cerveza ni trago Florificando al nombre de Roma Pronto voy a regresar ¿Con qué? Con mis hermanos A esos lugares Para así testificar Que hay un Cristo que sanar a sus males Pronto voy a regresar Con mi hermanito El Torzuleta Y también esta familia Que me acompaña En esta tarde Pronto voy a regresar ¡Suscríbete al canal!